Venga, distancia de un punto a un plano ¿Cómo es eso? A ver Es que sí que hay una fórmula, pero ¿Qué haría yo? Pues yo haría la recta perpendicular al plano Pasando por el punto ¿Vale? Recta Perpendicular al plano Que pasa por el punto Te dan un ejemplo Y el plano Entonces está claro que el vector director de esta recta De este vector normal, de este plano es el vector director de la recta Tengo un vector director Y tengo un punto Entonces tengo una recta Aquí a lo mejor interesa la forma paramétrica mucho por lo que hemos usado antes Que es el punto genérico Que lo bueno del punto genérico es que te deja todo en función de un solo De una sola incógnita que es el parámetro Entonces te soluciona muchos problemas Dos Punto de corte Recta y plano Que como hemos hecho antes Es sustituir el punto genérico Aquí Sería 5I Más 12Z Menos 1 igual a 0 Y queda Y queda Menos 6 Entonces ya teniendo el menos 6 Sacó el punto Que sería Sustituir menos 6 aquí Sería 4,5 Coma Menos 2 Ya calculo la distancia entre los dos puntos He calculado este Ya calculo la distancia entre los dos puntos Y tengo la fórmula Distancia entre 4,35,70 Y 4,5, menos Sería Raíz de ¿Cómo? Calcular la distancia entre los dos puntos Más 30 al cuadrado Y sale un número muy feo Y sale un número muy feo Y sale un número muy feo Y sale un número muy feo